Amigos se me corto, hice otra segunda parte Vamos a presenciar otro autobús de grupo occidente amigos Va para Tarimoro ahorita y viene ya Mira ahí que venía amigos En lo que se ve, arrema mi micro amigos Es la blanca que está parada ahí Miren amigos Va para Tarimoro con escala cañones Y la montada amigos Directo hasta la central de Tarimoro Amigos ya salió otra unidad Va para el ranchito del Salvador Un Mercedes Benz Zafir Sport amigos Pasa el hijo que ya tiene que irse Que se creen amigos Amigos ahí viene el Volvo Irizar i5 De coordinado siren Ahorita va, ya me fijé en el vidrio amigos Miren amigos La paracamaro Presencienlo Amigos y con esta gran salida nos despedimos Ya se la saben amigos Yo soy Juanito Gamers Bus Síganme en mis páginas Facebook Juanito Gamers Youtube Juanito Gamers Bus Y se va desvaneciendo Esto se me sigue Denle like Campanita Y nos vemos Todo nuevo de hoy Adiós